Música Hola, soy Super Mario Bros Super Mario Tú sabes lo cansado que es Ir brincando, saltando, corriendo Brincando, pegando puñetazos todo el día Me meten de leche por todos los lados ¡Ah! Mira, he encontrado una moneda Todo el rato con las monedas No nos cansamos nunca de monedas, ¿o qué? ¡Super Mario! Me voy a retirar del oficio Y luego ya, cuando nos matemos Voy a empezar desde el nivel Que es que la gente es muy poca vergüenza Es que no hay abasto ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Coño! ¡Un champiñón! ¿Un champiñón? O sea, un muelle ¿Un champiñón? Los trompes de cristal, los coges, los testes, los testes Y las formas en un muelle, pero encima del muelle está Mario Venga, me voy Que tenga Luigi en el váter Y me deja un regalito ¡Super Mario! ¡A la nueva patina! ¡No! ¡Neja de nuevo! Gracias por ver el video.